Básicamente el hombro, más el codo, más la muñeca. No podemos olvidar que heredamos de nuestros antepasados una gran capacidad de movimiento en la articulación del hombro. El hombro tiene un movimiento básico y fundamental, que es el movimiento de circunducción, donde él puede hacer un giro total de 360 grados en periferia, pero tipo cono, no tipo circunferencia. O sea, la mano a distancia forma un cono cuyo punto es el hombro mismo. Estos son algunos de los movimientos que puede realizar el hombro para desplazar el brazo y la mano en el espacio.